¿Quién es el sapo? Él mismo se define como un psicópata sin empatía. Un hombre capaz de cualquier cosa para conseguir lo que se proponga, y que siempre ha gozado de un buen nivel de vida gracias a sus negocios con gobiernos de todo el mundo. En este episodio te voy a contar la verdadera historia detrás del mejor ladrón de España, y uno de los mejores de Europa, al que varios abogados y agentes de la ley intentaron apresar durante años e infinidad de personas se vieron afectadas por sus delitos. Este psicópata sin escrúpulos, que logró robar en la casa de la millonaria, aristócrata, empresaria y filántropa española Esther Koplowitz, y protagonizó uno de los robos más recordados de la historia de España. Fue educado en un elitista internado suizo, habla nueve idiomas, varios de ellos dialectos africanos. Necesito toda esa adrenalina, pero adrenalina semejante a la de robar un banco. Nunca la tendrás porque un salto de baracaídas cuánto dura? Dos minutos, dos minutos y medio. Robar un banco son dos o tres días. Pensar si va a venir la policía, la atención cada vez que escuchas una sirena, cuando te dicen por radio que está pasando un coche patrulla, recuerda a sapo. Que no cambia de opinión ni cuando se le mencionan las graves consecuencias que se pueden derivar de esas actividades. La vida es un riesgo, si no lo quieres asumir. El entrevistador que lo define como una persona muy escurridiza, contaba que guardaba las distancias al máximo. Un día recuerdo que estaba tomando un tentempié y alguien sacó una tarjeta de crédito. El sapo la pidió y le dijo a la persona que se la había dado, con esta tarjeta te puedo cortar el cuello. Ahora, ya retirado del oficio de ladrón, te voy a contar algunas de las más bizarras aventuras que cualquier ser humano haya vivido jamás. Te presento a John y Manol Sapiella Candela, alias el sapo. Este maestro de la ocultación, conocido por disfrazarse para evitar ser identificado y por ser capaz de escapar de las situaciones más extrañas, fue durante la década de los 91 de los atracadores más buscados. Lo hacía gracias a que estuvo en la legión extranjera y a la formación militar que recibió en la Armada Francesa, especialmente en las Fuerzas Especiales de la Marina. El sapo decidió usar su experiencia y sus habilidades para crear una banda de delincuentes exmilitares altamente cualificados, junto a los que pasó más de 25 años robando, los Miami. Colaboró con Ángel Suárez Flores, que fallecía en febrero de 2021 por un linfoma, también conocido como Casper, líder de una de las mayores organizaciones delictivas de España. El sapo define la relación entre ambos como una pareja fiel. El famoso ladrón ha confesado algunos detalles inéditos sobre el increíble hurto que su banda y él cometieron hace más de dos décadas. Si por algo es recordado, el sapo es por este histórico robo. A raíz de un soplo en un local de alterne de un pueblo de Murcia, les llega la información de que los habitantes tenían enormes cantidades de dinero en efectivo en esa sucursal de banco por los beneficios obtenidos en el campo, y era el objetivo más adecuado para hacerse millonario fácilmente. Durante varios días estudian los horarios. Las cámaras de seguridad no dejan nada al azar. El 24 de diciembre de 1998, mientras las familias del pueblo murciano de Yecla cenan en sus casas y se preparan para asistir a la misa del gallo, el sapo y sus hombres se disponían a robar el Banco Popular del municipio. Abrieron 89 cajas de seguridad. Se llevaron 2.700 millones de pesetas, más de 16 millones de euros, que consiguió llevarse en bolsas de basura y por el que, además, no fue nunca acusado. Sin embargo, la banda de Johnny Manol Sapiella no pudo llevarse todo el dinero porque era demasiado. La furgoneta estaba repleta de billetes y era suficiente para vivir 20 días. Utilizó la técnica del butrón, que consiste en realizar un agujero en la pared más vulnerable del local o en la más óptima para obtener el botín. En las 89 cajas abiertas no solo encontró dinero. Había 2 kilos de cocaína, objetos sexuales, un bocadillo, una caja de zapatos, la corona de la virgen. Ha reconocido el ladrón, que jamás pensó que encontraría allí el botín con el que se hizo. Vayamos ahora al 9 de agosto de 2001. Su otro gran robo. Los telediarios se abrían con la increíble noticia. Mientras la empresaria estaba de vacaciones, se produce el mayor robo de una colección de arte en España, en la casa de una de las mujeres más ricas del país, Esther Coplawitz. Se llevó varias obras de arte de enorme valor que estaban guardadas en el búnker, acorazado de la aristócrata. Entre ellas se encontraba el columpio, valioso lienzo de Goya, así como cuadros de Zorola, Bruegel, Leonard Forwita y Juan Grace. El sapo invirtió en el robo unos 240 mil euros. A cambio, consiguió un botín de 30 millones de euros. Supo esperar el momento, tres años, hasta que llegó el día. Era ahora o nunca. El sapo era un tipo peculiar, tanto que incluso llegó a ganarse la confianza de un trabajador del equipo de seguridad de Esther Coplawitz, quien por aquel entonces era la mujer más rica de España. Juan alquiló una vivienda contigua, la de esta filántropa. Preparó un plan milimétrico y robó 19 lienzos y varias esculturas cuyo valor era incalculable. El empleado de Esther acabó siendo su colaborador y aunque este recibió un reventón en la nariz cuando el sapo escapó, acabó recibiendo poco a poco la recompensa pactada. Para acceder a la casa de la empresaria madrileña, el sapo utilizó a un guardia de seguridad que estaba soltero, averiguó dónde entrenaba e introdujo a una mujer en su vida. El vigilante no lo supo hasta el final, pero la mujer con la que durmió durante años solo era el gancho para el robo de la casa. El gran día, el sapo embaucó al vigilante de seguridad enseñándole insignias y emblemas para hacerse pasar él mismo por personal de seguridad y así llevarse 19 obras de arte y esculturas de incalculable valor de su mansión. Tras el robo durante varios meses, la Interpol y el FBI buscaron por todo el mundo los cuadros y las esculturas. Su plan de una factura fue casi perfecta. Su talento para el delito, sus conocimientos sobre arte, varios automóviles no fichados por la policía, teléfonos indetectables por los cuerpos de seguridad, el dominio de las técnicas de contraseguimiento, los disfraces, los testaferros y las empresas instrumentales destinadas a, entre otras cosas, alquilar el piso de lujo donde guardó el botín que, curiosamente, permaneció todo el tiempo a unos pocos metros de la casa de la empresaria. En definitiva, una compleja estructura. El sapo tenía un comprador árabe para los cuadros y las esculturas, pero a partir del 11 de septiembre todo cambió y no pudo sacarlos de España. Igualmente, robar ese botín no le salió tan caro como cabría esperar. Negoció su libertad y una condena mínima a cambio de todos los cuadros. Tres años y medio de prisión en Soto del Real y 12 millones de euros que recibió al negociar con el Estado y los abogados de Coplawitz, la devolución. Al haberlos entregado en perfecto estado y poder llevarse el mérito a la policía, esa cantidad de dinero era suficiente como para olvidar lo ocurrido. ¿Cómo no va a estar de modo un ladrón que consiguió más dinero de sus acuerdos que de sus atracos? Al día de hoy, el sapo vive alejado de los mundanales robos con los que impresionaba el mundo. Con el paso del tiempo y la llegada de la digitalización, John y su equipo se dieron cuenta de que se habían quedado desactualizados y, con más dinero del que habían soñado tener, decidieron retirarse y decir adiós a los grandes golpes del pasado. Eso sí, esto no significó que el sapo decidiera seguir la línea de la legalidad. De hecho, en el año 2020, el conocido ladrón fue detenido en Marbella por estafar un millón de dólares durante una operación de compraventa de oro en Kenia, aunque finalmente fue puesto en libertad. Johnny Manol Sapieya, Candela, vive ahora en Kenia, donde tiene una fundación y se dedica al negocio del oro. Esta habilidad mía es muy útil en cualquier espacio. Yo viajo a lugares en los que hay muchísima violencia en las calles. Te pueden robar en cualquier momento y la actividad que tengo ahora, vendo oro y armamento, es un mundo más duro que el delincuencial. Trato con gente más peligrosa, más dura y preparada, más parecida a mí, explicaba el propio sapo en una entrevista. El sapo se considera a sí mismo adicto a la adrenalina. Nada con tiburones, hace salto base, esquí extremo y salta en paracaídas. Considera que su vida de ladrón fue mucho más divertida que cualquier otra cosa que haya hecho en su vida. Hazme saber en los comentarios si te gustaría ver más episodios sobre el sapo en el canal. Te veo en el próximo episodio. Suscríbete al canal para ayudarnos a crecer y regálanos un like, eso nos motiva a seguir creando nuevos episodios. También comparte el video con todos para que la gente vea las sombras oscuras de la vida.